Mercedes y Romero, principales promotores internacionales de la gastronomía dominicana de todos los tiempos. Simón Romero, el gran artífice de la nueva gastronomía dominicana, nació el 2 de agosto de 1943 en Santo Domingo. Estudió dos años de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y en 1964 se fue a estudiar a Granada, España, donde Simón terminó por enamorarse definitivamente de la cocina. Simón aprovechó entonces su estancia en Europa para capacitarse técnicamente en gastronomía, turismo y periodismo. Al regresar al país junto a Miolán, director general de turismo, comenzaría a principios de los 70 una carrera gastronómica de 37 años que lo llevó a viajar por muchos países y convertirse en un referente de la nueva gastronomía dominicana. Como director del Departamento de Eventos y Gastronomía de la Secretaría de Turismo y en su afán por dar a conocer la valía de los sabores criollos, fundó en 1974 el Festival Gastronómico Dominicano. Director de la Escuela de Turismo entre 1975 y 1977 y profesor de la Escuela de Turismo de la Universidad Católica de Santo Domingo, 1987-1988, Romero fue también el creador del Premio Anual de Turismo. Con todo y su exitosa trayectoria, Simón no escribió un libro y es difícil conseguir sus recetas. Su legado personal lo dejó en los festivales, en su columna para la prensa, su participación en la radio y la televisión y en los consejos que compartía como investigador y chef. Falleció de un infarto la madrugada del domingo 30 de marzo de 2008. Tenía 64 años y estaba organizando el Festival de Cocina Hogareña. En 2016 la Fundación Sabores Dominicanos creó los Premios Nacionales de Periodismo y Literatura Gastronómica. El Premio de Periodismo Gastronómico Simón Romero rinde homenaje a tantos años dedicados al fomento de la cocina criolla, la gran pasión del chef y comunicador, para muchos el gran artífice de la llamada Nueva Gastronomía Dominicana. Mike Mercedes, el gran embajador de la gastronomía dominicana. La vida de Miguel Antonio Mercedes Jiménez es una inspiradora historia de olores y sabores que corre paralelamente a la historia de la gastronomía dominicana de los últimos 60 años. Pionero de la alta cocina criolla, sus agasajos y servicios a grandes personalidades de la cultura y el espectáculo, jefes de estado y de gobierno, embajadores, cardenales, reyes y políticos forman parte importante de la crónica social local y acrecentaron su leyenda de gran anfitrión y embajador del arte culinario nacional. El joven aspirante a cocinero recibió en 1961 una beca del gobierno para especializarse en alta cocina en el Colegio Tecnológico de París y luego en la Escuela Hotelera de Puerto Rico, donde obtuvo en 1962 la placa de oro al alumno más sobresaliente de la promoción. La situación generada por el golpe de estado de 1963 lo llevó a radicarse en Estados Unidos. Allí fue solicitado para servir sus platos a figuras famosas como Jacqueline Kennedy. Su prestigio era tal para finales de los 70 que la revista Mundo Diplomático Internacional le otorgó las cacerolas de plata como chef del año en 1979 y 1980. Su fama creció mucho más a partir de la celebración en el país de las bodas de plata de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina en el año 82, un evento que reunió a unos 3.500 delegados de 82 países y de cuyas comidas se encargó el chef como parte del comité de festejos. Entre las grandes figuras internacionales que probaron su sazón se cuentan el papa Juan Pablo II, los reyes de España Juan Carlos y Sofía, Celia Cruz, Tito Puente, Nelson Rockefeller, Aristóteles Onassis, Jackie Kennedy, Golda Mayer, Oscar de la Renta, Alicia Alonso, la princesa Beatriz de Holanda, Gabriel García Márquez y Henry Kissinger. Mike estaba convencido de que la culinaria de un país contenía en sí misma toda su cultura y tradición. Fue nombrado asesor gastronómico del poder ejecutivo, se concentró en tres aspectos, la formación de una asociación de chefs, la inclusión de la República Dominicana en la Asociación Mundial de Cocineros y la creación de una escuela para jóvenes interesados en la cocina que revelaran a los artistas de esa generación. Su programa televisivo, Lo Mejor de Mike, sirvió de orientación a las damas de casa y acercó la alta cocina a las masas. Dos meses después, el 29 de junio, Mike fallecía a los 74 años de un paro cardíaco. Ambos, Mercedes y Romero, están considerados los principales promotores internacionales de la gastronomía dominicana de todos los tiempos.